En efecto, nos encontramos hoy ya desplegados en todo el territorio nacional para bajar a tierra el plan rector del Ministerio de Transporte Terrestre enmarcado en cuatro pilares fundamentales. El pilar de trabajar en materia de infraestructuras, las nuevas obras, las superestructuras, puentes, autopistas, metros, ferrocarriles. Luego, en el pilar del mantenimiento esforzado, abnegado, constante, que garanticen la confiabilidad y la durabilidad de estas obras de ingeniería en construcción y las que ya están construidas. Luego, un tercer pilar vinculado al tema de la movilidad de las principales ciudades del país, buscando claramente poder ir progresivamente mejorando la circulación interna dentro de las ciudades y luchar frontalmente contra el tráfico y el congestionamiento vial. Y en un cuarto componente, un cuarto pilar, estamos abarcando el tema de la seguridad vial de las vías rápidas del país, buscando en buena medida disminuir los altos índices de accidentes y de siniestros que se presentan en el día de hoy. A pesar de los avances que hemos tenido, allí hay mucho trabajo por hacer todavía. Es entonces, en estos cuatro pilares, como el Ministerio ha proyectado más de 95 acciones de corto, mediano y largo plazo. Y ya en el corto plazo comenzamos, en uno de esos pilares, el tema del mantenimiento. Y hoy nos encontramos en Caracas, haciendo la presentación formal del Plan Nacional de Mantenimiento Vial. Es un plan que abarca todas las troncales del país, tanto como las 10 avenidas rápidas o vías rápidas de Caracas. Vamos a presentar hoy con mayor énfasis el Plan de Caracas y mañana seguiremos recorriendo el país presentando el resto del despliegue a escala nacional. En todo caso, se trata de más de 9 mil hombres y mujeres que van a estar prestos en toda la geografía nacional, haciendo trabajos de mejoras viales en cuanto a drenajes, desbalezamiento, mejoras en cuanto al bacheo, trabajos de iluminación, trabajos de señalización, trabajos de demarcación. En fin, todo un conjunto de tareas que nos van a permitir poco a poco ir avanzando hacia la normalización de todo el entramado vial del país de cara a su optimización. Es así entonces como hoy concretamente acá nos encontramos en la Cota 1000, más de 2 mil hombres y mujeres desplegados en Caracas se van a ocupar de atender 10 vías rápidas. A saber, vamos a atender la regional del centro en los 44 kilómetros que comprende la Gran Caracas, vamos a atender la Mamera al Junquito, 12 kilómetros, atenderemos la Bonanza a la Peñita, atenderemos la autopista Francisco Fajardo, atenderemos la Valle Coche, la Norte Sur, la Caracas La Guaya, la Caracas Guarena, también atenderemos la Prado del Este, la Avenida Boyacá y toda la Panamericana para sumar más de 199 kilómetros de vialidad que vamos a atender con 2 mil hombres y mujeres. Este trabajo, por cierto me acompaña la jefa del gobierno del Instituto Capital, Jacqueline Faría, ella nos va a explicar también lo que venimos haciendo dentro de la trama urbana de Caracas. Nosotros como órgano nacional en materia de transporte nos corresponde atender las vías rápidas y dentro de Caracas hay estas vías rápidas, por eso estamos mostrando el plan de cómo las atenderemos y ya Jacqueline en unos minuticos nos va a explicar cómo ella va a desarrollar o cómo viene desarrollando el gobierno del Instituto Capital junto con la Alcaldía Bolivariana de Caracas el trabajo de mantenimiento. Ahora, permítanme mostrarles rápidamente un breve paneo de la situación que está planteada. En el mapa de Caracas tenemos ubicado las 10 avenidas que estaremos interviniendo. Dentro de estas avenidas tenemos 21 distribuidores colocados a lo largo de la Francisco Fajardo, en los accesos de la Panamericana, de la Valle Coche, etc. Esos 21 distribuidores van a ser trabajados de forma integral a nivel de bacheo, vamos a mejorar la iluminación colocando luminaria LED, vamos a trabajar las defensas y vamos a hacer un bonito arreglo a nivel del paisajismo. Luego también en este mapa podremos ver cómo vamos a atender el tema del asfaltado. En total estaremos asfaltando aproximadamente las 200 kilómetros de esta vialidad, pero puntualmente en términos del bacheo. Asimismo, trabajaremos en la recuperación de los 10 túneles que conforman la trama metropolitana, a saber, los túneles de Boquerón 1, Boquerón 2, la Trinidad, los Ocumitos, Turumo, el Valle, y el Paraíso, Planicie 1, Planicie 2 y la Cabrera en Carabobo, también lo vamos a incorporar. En los túneles vamos a hacer el correcto, la correcta iluminación, vamos a trabajar con los temas de la ventilación, vamos a trabajar con el tema de la iluminación, el bacheo, en fin, vamos a dejar completamente rehabilitado, reacondicionado, mejorado todos los túneles de Caracas. De igual manera, vamos a trabajar en materia de demarcación y señalización, y en este sentido trabajaremos en la señalización que nos permita y la demarcación que nos permita mejorar el tema de la circulación en términos de los ojos de gatos que vamos a colocar, en total más de 60 mil ojos de gatos vamos a colocar en estos 200 kilómetros de vía. De igual forma, vamos a trabajar con el tema de las defensas. Hemos hecho el inventario y necesitamos sustituir más de 8 mil 500 defensas en estos 200 kilómetros de vialidad. Casi 37 kilómetros de defensas van a ser atendidos. Y van a ser pintadas las defensas ahora de color gris, tal como dice la norma Covenin, para además adicionar franjas de luces de refracción que nos permitan mejorar la circulación. Y finalmente, en este programa integral de mantenimiento vial para Caracas, trabajaremos el tema de la iluminación, particularmente en los 21 distribuidores y en los 10 túneles de la Gran Caracas, así como en cooperación con el equipo de CorpoLec, trabajaremos en la iluminación de las principales vías de la ciudad. Nuestra meta, Jacqueline, es en este año tener completamente normalizada toda la trama vial caraqueña. Y esto es un empeño que nos hemos dado a la luz de las instrucciones directas que el propio presidente Nicolás Maduro nos ha encomendado. Quisiéramos también, Jacqueline, con el acompañamiento de este ejército de hombres y de mujeres, que hemos colocado acá en el mirador de la Cota Mil, un bonito espacio que ha recuperado el gobierno del Distrito Capital. Hemos colocado un ejército, ahí están casi 2.000 hombres y mujeres, que unos están acá y otros ya están desplegados, junto con la maquinaria, para muestra un botón del entusiasmo, el ánimo, el fervor del compromiso que estos compañeros le imprimen a la tarea que van a comenzar a desarrollar. Yo quisiera entonces que Jacqueline también nos comente del trabajo que se viene haciendo dentro de la propia trama urbana caraqueña. Sí, felicitar esta iniciativa, este inicio de este programa de mantenimiento vial de la Gran Caracas. Felicitarlo y bueno, y encontrarnos en el trabajo. Ahora sí se pone Caracas sabrosa con esta inversión gigantesca. Caracas tiene 902 kilómetros de vialidad, que eso incluye estas vías rápidas. Y esos 902 kilómetros, eso lo va a atender ahorita, 199 va a atender ahorita el MTT con las vías expresas, las vías rápidas. Nosotros venimos atendiendo desde que el comandante Chávez inventó la fiesta del asfalto, porque para Chávez el trabajo es fiesta, ¿verdad? Estamos de fiesta hoy porque inicia este gran plan. Bueno, la fiesta del asfalto lleva ya 359 mil toneladas de asfalto colocado. Eso en las vías internas y seguimos colocando en concreto, porque también las vías en los barrios, Jaiman, bienvenido Ernesto, las vías en los barrios son de alta pendiente y ellas tienen que ser de concreto. Hemos colocado 30 mil 833 metros cúbicos de concreto. Hemos reparado 30 mil 500 baches, huecos. Por eso nosotros tenemos un numeral para la cuenta Twitter que se llama hueco tapado, o tapado también pueden escribir. Por ahí nos reportan el hueco y ya llevamos 30 mil 500 huecos tapados, eso en el área interna. Además de eso, me alegra lo de los túneles, porque nosotros venimos atendiendo los túneles internos. La alcaldía de Caracas, el gobierno del Distrito Capital nos repartimos los túneles y 33 túneles internos, los venimos atendiendo, ya tienen iluminación, drenaje, bacheo, pintura, reparación de los mosaicos y las entradas y salidas de las autopistas. Así que es un trabajo en equipo, un solo gobierno. Aquí se ve la ventaja, ¿verdad? De nivel regional, nivel local y nivel nacional, todo chavista. Y eso, pues entonces nosotros lo aprovechamos en hacer esta sinergia como esta, una sinergia. Todas las vías, todos los túneles, todas las vías expresas, todo en un mantenimiento. Por supuesto, el llamado siempre a todos los usuarios y usuarias de las vías a no botar basura, a no lanzar cigarrillos encendidos, a cuidar esta gran inversión. A la fecha, nosotros llevamos 1.200 millones de bolívares invertidos en las vías. La gente dice, no es que se han vuelto a hacer unos huecos, es verdad, porque en Caracas se están construyendo 16.000 viviendas y eso es camiones pesados todo el tiempo sobre las vías. Y por supuesto, el hueco que se abre, hueco que tapamos. Así que felicitamos este trabajo en conjunto, Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Alcaldía de Caracas y Gobierno del Distrito Capital, los gobiernos unidos, juntos, a través del liderazgo de nuestro camarada presidente, Nicolás Maduro. Bien, gracias, Jacqueline. Ahora, queremos también oír de voz de nuestro Ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, un caraqueño probado en los compromisos por hacer de Caracas una ciudad mucho más vivible, más humanizada, con un carácter solidario, de que entusiasme a quienes vivimos en la ciudad. Bueno, Ernesto Villegas ha venido haciéndole seguimiento muy de cerca a todo este plan, rector del Ministerio y a este programa especial de mantenimiento vial para Caracas, por cuenta de las iniciativas en materia de comunicación, de difusión, sobre todo de trabajar en la elevación de la conciencia ciudadana para lo que comentaba Jacqueline, la preservación de la vía en cuanto a el compromiso de no arrojar la basura, de no exceder los límites de velocidad, de acatar las normas de tránsito y de tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bienvenido, Ernesto, y tu comentario en relación a todo el esfuerzo comunicacional para hacer de este programa a Caracas una ciudad absolutamente sabrosa. Así es. Bueno, muchas gracias Jacqueline, muchas gracias Ayma, muchas gracias pueblo de Caracas. Antes que todo, nuestra palabra solidaria con el hermano pueblo de Bolivia, cuyo presidente digno, cuyo presidente patriota, Evo Morales Ayma, está siendo en este momento objeto de una agresión imperial y es una agresión contra la América Latina toda, frente a la cual América Latina se pone de pie y dice, ya basta. Los tiempos del colonialismo, de la sojuzgación, de los poderes imperiales contra nuestros pueblos pasaron ya. Este es un tiempo de soberanía, de gobiernos democráticos, de gobiernos populares que no se dejan naricear por potencias extranjeras que parecen olvidar que ya ese tiempo del imperialismo y del coloniaje quedó atrás. Hace ya 200 años nuestros libertadores nos dieron la independencia y nosotros tenemos el deber de defenderla con cada uno de nuestros actos. Así que, ¡viva Evo! ¡Viva América Latina! ¡Viva Bolivia! ¡Abajo el imperialismo! A quien, por cierto, le están aplicando la misma doctrina que aplicaron los fascistas del año 2002 cuando se dieron el tupé de asediar la embajada de Cuba acá, muy cerca en la ciudad capital. El asedio del 2002 contra los hermanos cubanos se lo quieren aplicar ahora al hermano compatriota boliviano Evo Morales. Y así como derrotamos el fascismo en el año 2002, lo derrotaremos este año 2013 dondequiera que afrente a nuestros pueblos. Sea allí en la Europa vieja, en la Europa que ya pasó los tiempos de la metrópoli que sojuzgaba a nuestros pueblos, que nos veían como unas colonias, o aquí también, en Venezuela, en cualquiera de los terrenos donde se presente la confrontación. Por supuesto que haremos todos los esfuerzos porque esa confrontación sea democrática. Nosotros vamos a derrotar con votos al fascismo. El fascismo no pasará. Era inevitable que hiciera esta introducción, compañeros y compañeras. Quiero explicar mi presencia acá. El Ministerio de Comunicación e Información, del Poder Popular para la Comunicación y la Información, no es solamente un ministerio de difusión que conciba la comunicación como un hecho unilateral, sino que es un ministerio que tiene el delicado deber de servir también de oídos de la comunidad, de oídos del pueblo venezolano. Y el clamor de nuestro pueblo por resolver problemas que se vienen acumulando, obviamente, en nuestras ciudades, pues es escuchado y respondido de manera efectiva, inmediata, precisamente por la cualidad que ha resaltado Jacqueline y que ha resaltado Ayman Altrudy. Este es un solo gobierno, un solo gobierno compuesto por revolucionarios, por chavistas, que no entendemos el ejercicio de la función pública como parcelas, que no hay entre nosotros competencias o celos o el protagonismo individual. Este es un solo gobierno. Y así como nos duele Caracas desde el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, pues así nosotros nos incorporamos, transmitimos las observaciones, demandas, aspiraciones de nuestro pueblo al resto de los compañeros del gabinete, al resto de las instancias gubernamentales. El poder municipal, que no se concibe como una isla dentro del Estado venezolano, sino que forma parte de un sistema de gobierno popular en la calle, con el pueblo, aquí también tiene expresión. Así que todo nuestro respaldo, hemos venido trabajando en conjunto y continuaremos haciéndolo. Y en nombre del gobierno bolivariano, pues no hay más que felicitar la unión que ha caracterizado el trabajo entre el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, la jefa del gobierno del Distrito Capital, el alcalde del municipio bolivariano Libertador, Jorge Rodríguez, y todas las instancias de gobierno que hacen valedera la expresión de que este es un gobierno popular, respondiendo a las demandas de nuestro pueblo, a la altura del compromiso histórico que tenemos, de cumplir con aquella consigna que nos dejó el comandante Chávez, que anda vivo por aquí, en estos espacios. Eficiencia o nada. ¡Que viva Chávez! Un aplauso que se escuche hasta Viena, donde está nuestro querido hermano Evo Morales. ¡Que viva Evo! Y otro que se escuche también en Bielorrusia, donde está nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, con una dinámica extraordinaria que tiene loca, loca, loca a la derecha venezolana. La energía, el vigor, el dinamismo que denuestra nuestro presidente es incomparable con esta actitud de factores de la derecha venezolana que insisten, están empeñados en empujar hacia atrás. Nosotros tenemos que remar hacia adelante junto con nuestro pueblo. Tenemos que calarnos que haya sectores que insistan en remar hacia atrás. Pero como nosotros somos más, y somos los hijos de Bolívar, y tenemos conciencia de la responsabilidad histórica, nuestro rumbo hacia el futuro no se detendrá por el sabotaje, por las actitudes mezquinas de aquellos factores que se resisten a los cambios, a las transformaciones profundas que Chávez nos dejó como tarea. Así que, ¡viva el pueblo de Caracas! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Que viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡Y abajo el imperialismo! Bien, muchas gracias, Ernesto. Y con este comentario del compañero Ernesto Morales, porque, claro, somos un solo hombre, una sola mujer en la patria grande boliviana y bolivariana. Con estos comentarios de Ernesto Villegas, ha sido uno solidario con el compañero presidente Evo Morales, agradeciendo a la jefa del gobierno de su capital. Aquí nos encontramos, entonces, el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, continuando con el legado del gigante Hugo Chávez, desplegados en el Plan Nacional de Mantenimiento Vial. Escucharán ustedes, próximamente, más informaciones relacionadas con el desarrollo de este plan, rector del Ministerio de Transporte Terrestre, para el bien vivir de toda la población venezolana. Muchas gracias y buenos días. Y con esto despedimos el pase. Gracias. Gracias.